Resulta curioso que el bonete, una especie de gorra de cuatro picos utilizada por los eclesiásticos y seminaristas, así como por los colegiales y graduados académicos, tras pasar a su nombre a un fruto exótico que se da en Yucatán, con cuatro picos en su parte superior, formados por las nervaduras de su gruesa cáscara llamado de la misma manera, bonete. Al bonete, los mayas le dicen cunché, su nombre botánico es jacaratia mexicana y su nombre científico es pileus mexicanos. De cualquier manera, el bonete es un fruto suculento que se encuentra, según información disponible, desde Jalisco, México, hasta Colombia, en Sudamérica. Al parecer, no hay plantaciones comerciales y su existencia depende de su reproducción natural, vía los pájaros y de quienes aman el cultivo de frutales exóticos. En el 2012, durante una visita de producción a Homún, con mi compañero locutor Óscar Zapata Escobedo, don Juan Bautista Chin Tolosa, dueño de una parcela en las afueras de la población, me regaló una plántula de menos de un metro de altura que, llegando a mi domicilio, planté y procuré. Después de siete años, mi bonete tuvo su primera floración y sus primeros dos frutos. En los años siguientes, como que tomó confianza y aumentó su producción, de tal manera que en este 2023 logró el crecimiento de 15 bonetes de diferentes tamaños. Para poder cosechar el que quedó al alcance de mi mano, tuve que cuidarlo de los pájaros, especialmente de los cheles o las hurracas yucatecas, que apenas detectaban la maduración de algún bonete, le hincaban su fuerte pico para empezar a comérselo. Así hasta que tuve que bajar al que había apartado, ya que era muy difícil mantenerlo a salvo, pues resultaba demasiado apetitoso para las aves que buscaban alimento en plena temporada de secas. Entonces, vamos a bajar de una vez a mi bonete, porque ya empezaron a darle sus probaditas. Y luego vamos para mostrarles el interior. Vamos a bajarlo. Está al alcance de mi mano, ya se siente suave. Y vamos a desprenderlo. Está bien agarrado. Está bien agarrado. Ya lo tenemos. Pues sí, ya las hurracas hace ratito empezaron a darle la primera probadita. Entonces, lo voy a meter al refri para que se enfríe tantito, porque la verdad, hoy 27 de abril del 2023, estamos a una temperatura de 40 grados. Bueno, esta es la papaya común, la que conseguimos en el supermercado. Vean el tamaño en comparación con el bonete. Prácticamente, pues son casi del mismo tamaño. Vamos a proceder a su apertura para que conozcan el interior del bonete. Vamos a cortarlo. Aquí está. Entonces, vean esta cosa tan rica. Vean esto. Es una pulpa que se parece más a la guanábana. El color, como ven, pues es muy, muy semejante. Aquí está el centro. Y aquí está la pulpa. Vean. Tiene muchas semillas. Todo esto son semillas. Y la pulpa, pues es esta. Vean nada más. Qué ricura. Entonces, vamos a proceder a hacer un agua con el bonete. Vean nada más. Qué cosa tan rica. Bueno, y aquí está el resultado de la paciente. El bonete espera por la maduración de un fruto extraño, poco conocido, pero muy sabroso. El bonete. O papaya de montaña. O como se dice aquí en Yucatán. El kun che. Vamos a probarlo. Ya vieron todo el proceso de preparación. Y vamos a probarlo. Algunos recomiendan echarle un poquito de miel. La verdad es que yo solo le puse un poquito de azúcar. Muy poco. Bueno, pues aquí está este jugo. Es un jugo realmente de bonete. Ah, riquísimo. Sabe a papaya, ciertamente. Pero también tiene un toque de mamey. Del mamey conocido como el mamey de Santo Domingo. Que también se produce en el área tropical y aquí en Yucatán. Igual se producen mameyes verdaderamente riquísimos. Bueno, pues aquí está. Experimenten esta bebida de el bonete. Difícil de conseguir, pero se consigue en los pueblos. Se consigue. Muchas gracias. Ya saben, denle manita arriba. Y suscríbanse a este mi canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!